La lluvia no fue impedimento para que llegaran hasta la cárcel femenina y hasta las afueras del módulo de imputados mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Avenida Balmaceda. Asegurando que son víctimas de montajes políticos y de poderes económicos, cerca de 300 adherentes y familiares entregaron su respaldo a quienes permanecen detenidos por su vinculación con ataques en la zona. La gente de las comunidades tiene mucho claro de que todos los peños son víctimas de una persecución política, de un montaje ejercido contra ellos. Todos tenemos claro de que aquí el Estado está siendo presionado por el poder económico regional y nacional, por las mismas forestales, por mucho más. Y era claro de que tenían que detener a cualquiera para dejar callada a la gente que es doña del poder económico hoy día aquí en la región. Familiares de la machi Francisca Linconao, detenida por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, también enviaran un mensaje a los hijos de las víctimas del ataque del 3 de enero de 2013 y con quienes su familia trabajó durante décadas. Yo le dije a Jorge Andrés, caso era corto de vista, ¿por qué no mira más allá que estar mirando más cerca a los vecinos? Lo creí a Jorge Andrés, estaba en este suporte, entonces ahora me están haciendo esto, ese es un favor que me está haciendo. Dirigentes aseguran que la manifestación es la última oportunidad para terminar con el conflicto en el sur del país, luego que la justicia mantuviera la prisión preventiva de 10 comuneros imputados por el caso Luxinger. Tiene que haber una libertad para toda esta gente que se encuentra encarcelada, porque no van a parar las movilizaciones, van a seguir de más en más. El Estado debe generar una instancia para conversar, si es que quieren, es la última oportunidad que tienen, porque las comunidades no vamos a parar, el miedo no existe, nos robaron hasta el miedo. Ultimátum que se une al llamado a las comunidades a manifestarse dentro de los territorios ancestrales, los mismos donde organizaciones radicalizadas han llamado a expulsar a agricultores forestales, proyectos hidroeléctricos y propiedades de la iglesia.